La Pascua Los cristianos hemos celebrado el misterio de la Pascua y la Pascua es afirmar que la vida es más fuerte que la muerte. Eso es el mensaje de Jesús. Jesús nos quiso decir que a pesar de todo lo que nos pase, lo fundamental es la vida. Iniciamos un segundo periodo, también en un ambiente complejo. Volvemos a estar en la ciudad en alto riesgo. Pero ese hecho es una llamada al cuidado de la vida, a dar lo mejor de nosotras mismas, a vivir con entusiasmo cada momento. Y eso es lo que hoy como comunidad educativa les queremos desear. Que vivamos esta etapa que nos está tocando vivir, con sentido, con esperanza y sobre todo dando lo mejor de nosotros mismos. Jesús, eso fue lo que nos enseñó. Él pasó haciendo el bien y Él tuvo que pasar por momentos muy difíciles, pero al final recogió los frutos en la resurrección. Entonces todas con mucho ánimo a dar lo mejor de cada una y a vivir este segundo periodo como se nos presente, pero con entusiasmo y alegría, en medio de las dificultades, que ahí está el arte de vivir. El arte de vivir es sacar lo bueno de lo que nos pasa. Para todas, una Pascua llena de sentido y esperanza. Les deseamos lo mejor, las profesoras y todo el personal del colegio. Las esperamos ver pronto nuevamente aquí y ánimo en la tarea diaria.